Muy bienvenidos a la conferencia con nuestro candidato, Julio Furch. Les pedimos mantener el micrófono apagado y solicitarlo a través del chat de la aplicación. Vamos a comenzar con esta experiencia de ocasión con Medellín Jiménez de Municipalidad, por favor. Gracias, Aldo. Muy buenos días. Julio, ¿me escuchas? Buenos días. Sí, sí, te escucho. Saludos a todos mis compañeros también. Julio, tengo yo dos preguntas. La primera, ¿cómo están ustedes como grupo ante esta situación que está viviendo el equipo de Santos Laguna? Y la segunda, en tu opinión, ¿quién crees que sale más presionado para este partido? ¿Tigres o ustedes por todos los resultados que ha tenido tanto el equipo de Monterrey, de Nicolás o ustedes? Bueno, como equipo, sí, un poco golpeado, no anímicamente. Creo que eso es lo que está pasando. No nos hemos visto superados quizás por ninguno de los rivales y no poder conseguir el resultado que estamos queriendo. Eso, por supuesto, anímicamente te golpea. Pero confiamos en el trabajo que venimos haciendo. Sabemos que pronto vamos a conseguir los resultados que queremos. Y bueno, por ahí con lo que venimos haciendo en el campo, poder reflejarnos en el resultado. Eso es lo que más queremos. como te dije, dolido porque muchas veces merecemos ganar y no se nos da entonces con un poco también de mala suerte en contra se te hace un poco cuesta arriba todo entonces tratar de voltear lo más rápido posible eso y conseguir los tres puntos que es lo que estamos necesitando y presionado creo que los dos venimos en una situación quizás incómoda, ellos muchos partidos han ido ganando y se los han empatado sobre el final y quizás no vienen encontrando tampoco el funcionamiento que ellos pretenden así que va a ser un partido quizás de mucho rigor y los dos vamos a tratar de conseguir los tres puntos que van a ser fundamentales creo, es casi como una final para nosotros para poder conseguir los tres puntos que perdimos en casa el otro día y bueno, ellos necesitados también de esos tres puntos ¿Qué tal Julio? Buenos días Buenos días Bueno, mi pregunta es esta ya comentabas que tal vez Tigres no está en su mejor momento debido a que les han quitado prácticamente la victoria ahora sí que cada partido contra Santos como que se vuelve más fuerte tal vez por el tipo de rivalidad que tienen ¿Cuáles son los aspectos en este caso a que tienen que cuidar ustedes para que Tigres no les dé nada Y tenemos que tener en cuenta que ellos son un equipo que manejan mucho el balón que son de tener mucha paciencia y bueno, por ahí en una fecha doble con la cedilla de partidos se nos puede complicar porque nosotros somos un equipo que le pone ritmo al partido y tratamos de darle intensidad y ellos bueno con su paciencia su pasividad ahí en manejar el balón y crear las situaciones creo que ahí va a ser un lugar donde vamos a tener que tener cuidado Sí se nos ha complicado siempre de visita allá pero bueno de local con ellos hemos hecho grandes partidos y bueno tratar de ahora que no hay gente y de que está todo más parejo tratar de conseguir los tres puntos que nosotros como sea lo vamos a tratar de conseguir estamos necesitados de eso y bueno ahora nos toca Tigres que es un rival complicado porque sabemos el plantel que tiene y bueno aprovechar el quizás no el buen paso que llevan ellos Seguimos con Pablo Pablo Muchas gracias muy buenos días para todos buenos días Julio te saludo con un gusto enorme yo tengo dos preguntas la primera sería ¿cómo se maneja la presión dentro del vestidor del equipo cuando los resultados nos están generando y cuando en puertas tienen un partido bastante pero bastante complicado ante los Tigres y la segunda sería ¿cómo te has sentido tú? ¿cómo ha incluido el portal del gaspete capital dentro del terreno de nuevo para ti a lo largo del campeonato? Buenos días sí el vestidor como te dije golpeado por quizás hacer las cosas bien y no conseguir los resultados eso es difícil de manejarlo creo que cada uno ya es maduro y ya es consciente de que tiene que pensar que las cosas están saliendo bien que hay que seguir haciendo quizás lo mismo que venimos haciendo dentro del campo quizás ajustar algunos detalles y y estar fuerte mentalmente creo que Guillermo trabaja mucho en eso de de reconocer cuando las cosas no están no están yendo bien y y quizás no sean los resultados que nosotros queremos por eso ahí está el trabajo mental de cada uno de ser fuerte y y bueno y de apoyarnos entre nosotros creo que siempre ha sido un grupo muy sano gente muy muy trabajadora y sana y y que saben escuchar a los demás y que uno trata por ahí de 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 transmitirle eso ¿no? de de la tranquilidad de de saber que las cosas están quizás saliendo bien pero que no se no se refleja en el resultado este tratar de de como les dije hace un par de fechas a mis compañeros de de tratar de pensar de que el torneo empieza hoy entonces conseguir los primeros tres puntos y de ahí sea como sea seguir adelante así que todavía queda medio torneo y y bueno todavía estamos ahí en en pie de poder poder conseguir buenos resultados y meternos más arriba de lo posible en la tabla y lo de la capitanía como vengo diciendo estoy estoy aprendiendo de eso ¿no? nunca me había tocado y y trato de de apoyarme mucho mis compañeros es algo que que lo vengo trabajando es algo que que estoy aprendiendo de algunos compañeros que han sido capitanes y y me están me están enseñando me están guiando y bueno tratar de de escucharlos muchos a ellos también en inconformidades que tengan o en algo que vean que yo por ahí se me escape entonces ese es un grupo como te dije sano y tranquilo y y bueno creo que que trabajando todos juntos eso es lo que lo que por ahí trato de transmitirle ¿no? de trabajar y de y de esforzarse para poder conseguir el resultado Gracias Aldo buen día Julio buen día para todos los compañeros buen día yo tengo un par de preguntas la primera ayer este hablaba el el presidente del equipo este de arte y le da el respaldarazo al al técnico y a los jugadores porque ha visto que el equipo ha luchado se ha esforzado más allá de todas las este cosas que han pasado dentro del equipo ¿cómo ustedes se sienten más comprometidos con con esas palabras del del presidente de decir que que el trabajo se ha estado haciendo bien pero que hoy ustedes como jugadores dentro de la cancha tienen que redoblar todavía más esfuerzo por todas esas bajas que ha habido y más allá del buen fútbol que han mostrado en los últimos juegos si quizás el tema de de lesiones el tema de del virus este nos ha afectado como quizás ha afectado a los demás equipos también y y creo que que si por ahí remarcar el tema de las lesiones creo que se nos ha lesionado el mejor jugador nuestro que es Brian Lozano y y sin duda es el jugador que que nosotros era era fundamental para nosotros en mediocampo y en ataque era un jugador que nos creaba muchísimo y bueno tener esa baja es dura este después si quizás como dije al principio de la nota creo que el equipo tiene que tratar de voltear esa cara de tener esa mala suerte o de quizás fallar el último pase y tratar de mejorar en eso porque después muchas cosas venimos haciendo muy bien y no se nos da el resultado muchas cosas positivas que vemos durante la semana que venimos trabajando y bueno si hay que concentrarse más hay que trabajar más pero las cosas las venimos haciendo bien quizás con un poco más de lo que te vengo diciendo se nos da vuelta la cara y empezamos con los buenos resultados y la otra Julio dentro del campo del juego ustedes como delanteros se sienten un poco presionados en el último tercio cuando quieren meter la pelota se sienten desesperados por meter el gol y que de repente no puedan pegarle bien a la pelota ya sea con el pie o cabecilla bien les frustra esa parte de que se sienten presionados por querer sacar el resultado y no poder en esa parte concentrarse decir le voy a pegar bien para que salga la pelota ¿se sienten presionados en esa parte? no sé si presionados uno como delantero trata de de bueno cuando pasa esta situación de que la pelota no quiere entrar y de que quizás puede sacar una ventaja y adelantar otro equipo no sé si es presión quizás si es un poco de desesperación de que las cosas te salgan bien y eso quizás te lleva a equivocarte tratar de hacer lo mejor para el equipo y desesperarte creo que eso también juega en contra entonces tratar de retomar eso que veníamos haciendo en torneos anteriores donde también creamos muchísimo y si concretábamos o si empezábamos ganando el partido y si podíamos manejar el partido a nuestro favor es algo que lo tenemos que trabajar sin duda porque hemos venido fallando bastante y hemos tenido oportunidad de empezar ganando el partido y ir manejándolo y eso también te frustra un poco porque venís con esa mala racha que donde errás y te llegan una o dos veces y te hacen el gol eso te desespera más todavía confío plenamente en los que están entrando en la delantera y el buen juego que podemos llegar a tener y en cualquier momento van a entrar todas las que por ahí en otro momento no entran cerramos con una última pregunta Luis Jiménez nuevamente Luis Jiménez del grupo Multimedios Julio ¿qué mensaje le darías a esa afición que está desesperada por estos resultados que ha tenido el equipo y también a lo mejor habrá un mensaje de tu parte hacia ellos que cierto sector te ha criticado porque no has tenido un buen torneo? Y la afición está en todo su derecho de presentar esa queja de que quizás los resultados no se dan pero yo sé que en el fondo ven el trabajo que estamos haciendo y ven que nunca nos hemos visto superados por ningún rival si quizás te puedo decir el primer tiempo con América la verdad que no se me viene otro momento donde la hemos pasado mal hemos manejado la mayoría de los partidos y no se nos ha dado yo creo que ellos en el fondo ven que venimos haciendo el trabajo duro para poder conseguir los resultados el otro día con Pumas se vio clarísimo cómo fue el partido tuvimos tuvimos no sé si 15 corners 30 centros y bueno estamos fallando en esa parte de concretar la jugada como te digo en cualquier momento vamos a darle la alegría y bueno tratar de empezar que este campeonato a partir de mañana empiece de cero para nosotros y poder darles la alegría que ellos se merecen y que quieren que se queden tranquilos que estamos trabajando para mejorar eso y nada por ahí en lo personal si no he tenido el torneo que quizás yo tenía en mi cabeza tener un gol a esta altura del torneo se me hace muy pobre y soy bien autocrítico me tocó salir ahora del cuadro titular y quizás esté bien no no vengo aportando para el equipo lo que por ahí el técnico quiere y me hago responsable después de haber salido seguir trabajando de igual o mejor forma para para darle lo que el equipo por ahí espera de mí lo que he venido haciendo durante todos estos años en Santos es lo que me ha caracterizado dentro de la cancha mi esfuerzo siempre estuvo a la par del equipo las cosas me pueden salir o no pero el esfuerzo y el compromiso siempre lo lo tengo bien bien presente en mí y lo que le puedo dar al equipo buenos días